Se le ha preguntado si cuando iba usted a Génova dice, aunque usted no lo haya declarado así, pero bueno, vamos a preguntarle, que iba cargado con maletines lleno de dinero si pasaba al escáner. Ya, el letrado del señor Bárcenas se le olvida que yo no pasaba por el escáner. Yo tenía una tarjeta especial y pasaba con mi coche directamente al parking. No pasaba por el escáner y eso lo pueden comprobar pidiendo la documentación a Génova de que yo tenía una tarjeta especial como la tenían los miembros del ejecutivo de la compañía, no del partido, y yo pasaba directamente con mi coche y no pasaba por ningún escáner. Eso se lo ha olvidado. Y eso se puede comprobar y se puede chequear porque está en los archivos de Génova. Y además, no solo llevaba el dinero a Génova, sino a su casa también, a la calle Príncipe de Vergara.